Y tenemos la primera contendiente para la mejor película de horror del 2024 Late Night with the Devil es una película de horror sobrenatural escrita, dirigida y editada por los hermanos Colin y Cameron Carnest La misma trata sobre Jack Delroy, interpretado por David LaSmallshan quien es este anfitrión de un programa de televisión nocturno piensa en Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, piensa en eso pero en 1977 un lunes durante un programa especial de Halloween en donde va a atraer psíquicos y doctores así como escépticos que se especializan en demostrar que estos fenómenos no son reales Esta película estrenó originalmente el año pasado en el festival de South by Southwest en Austin, Texas pero oficialmente estrenó en los cines este año En Puerto Rico pues no la pusieron así que la vi a través de Shodder Y si tú no tienes Shodder y te gusta el horror ¿Qué esperas para tener Shodder? Shodder es la plataforma con mejor contenido de horror by far en los streaming services Y de hecho si ya viste esta película y te gustó les recomiendo que veas en Shodder Ghostwatch de 1992 Una película que es una locura ¿Por qué? Porque esta película la tiraron, esta fue una película para televisión que tiraron sin decirle a nadie que era una película de horror Y los actores eran periodistas respetados La gente pensaba que estaba viendo algo real Si se perdieron los primeros 10 segundos en donde salen los créditos de apertura Y es una película que es toda una locura Pero volviendo a Late Night with the Devil En la misma empezamos con un estilo documental found footage En donde nos están demostrando este tape inédito de este último programa de The Night Out with Jack Derrick Y aquí vemos tanto lo que ocurre en las cámaras como lo que ocurre detrás de cámaras Y en ese sentido es bien interesante porque si, la película en su primer acto es un vómito de exposición A mí no me molestó porque es necesario esa exposición En mi entender Para que funcione su segunda mitad Y si bien se puede hacer de otra forma Teniendo en cuenta que el filme comienza con un estilo documental Pues hace sentido, ¿verdad? Que nos den esta información Sin embargo, para mí donde el filme falla Y tengan en cuenta que yo amé esta película Para mí esta es la primera contendiente a mejor filme de horror del 2024 Y al menos un 75% de ella para mí es excelente Pero en su último acto Abandonan el concepto de que estamos viendo básicamente footage Pietaje Y cambia una película más tradicional E intentan justificarlo pero para mí no funciona Pero vamos a lo bueno primero El concepto está genial Utiliza solamente un estudio para hacer este programa En Halloween, en el 70% Y la escenografía Vestuario, la estética La ambientación 10 de 10 El elenco Empezando por David Dasmalchan Excelente Lo hemos visto crecer en los últimos años La primera vez que yo recuerdo haberlo visto fue en The Dark Knight Como este paciente que trabajaba con el Joker Y después lo hemos visto, ¿verdad? Evolucionando En The Suicide Squad de James Gunn Lo vimos recientemente En The Last Boy of the Demeter Y me encanta verlo como el protagonista de una película Porque cuando están las cámaras prendidas El tipo es carismático Pero a la misma vez hay algo que tú entiendes Por qué él no es el mejor en la industria Y detrás de cámaras pues Sigue siendo una persona carismática Pero vemos La presión que tiene Porque probablemente si este programa es un fracaso Lo van a sacar del aire Es bien interesante Ver ese balance que él logra Y ni siquiera son capas Es su actuación Es tan on point Que Tú Sabes que él Fue bueno en cierto aspecto En la radio Que él anteriormente era un locutor de radio Pues tú puedes ver como él fue Un locutor de radio exitoso Pero también puedes ver como La transición A pesar de que Tiene casi todos los elementos Él no es el mejor Y se nota en su performance Y no es Y no es que tartamudea No es que hace nada No, él está dando el 100% Eso es lo genial De su actuación Que tú sabes que el tipo Está dando el 100% Frente a las cámaras Y aún así No es suficiente El guión para mí Está súper sólido Se siente como si estuvieras Viendo un programa de televisión Yo cuando niño Pues mi papá Trabajaba Todavía trabaja En televisión Haciendo Lo minotécnico Y teleprompter Yo mucho de mi infancia Y adolescencia La pasé En estudios de canales De televisión Creo que lograron Capturar la esencia Y ese caos De un programa de televisión En vivo Hay ciertos elementos Que para mí No funcionan en la película El uso de CGI Me Hay efectos prácticos Que me encantaron Que se notan Que son prácticos Y eso es parte De la diversión ¿Verdad? Que tú sabes Que son prácticos Hay una secuencia Ya para el final Del segundo acto En donde Traen a esta niña Que aparentemente Está poseída Por un demonio Y Aquí es donde Empezamos a descubrir Cosas Y empezamos a ver Influencias del filme Como el exorcista Obviamente Una de las influencias De este filme Además de muchos eventos reales Además de programas De televisión Pero hay una secuencia En donde La niña La doctora ¿Verdad? Que está a cargo De la niña Básicamente En vivo Habla con el demonio Y esa secuencia Para mí Está 10 de 10 Para pelos O me estaba A lado mío Y de momento El Fitbit Le dijo como que Ah Tu presión Empezó a subir La escena está Bien intensa Bien lograda Excelente uso De maquillaje Me encanta Que tiene temas No es la película Más profunda del mundo Pero sí tiene temas Sobre la fama ¿Verdad? Y ¿Verdad? El precio De la fama Y vemos como Todos estos elementos Se unen Y nos dan Una pieza Memorable De horror Que ambientada A los 70 Que tiene algo que decir Que tiene un gran valor De producción Que tiene un gran Elenco Específicamente Su protagonista Que tiene una gran dirección Su último acto Como dije Es lo que no me gustó Y aquí está Quizás lo negativo La película Abandona su concepto De que estamos viendo Básicamente Un pseudo documentado Fan footage Para al final Darnos una narrativa Tradicional Para mí La película Debió acabar Durante esa gran secuencia En donde Empiezan a matar personas Pero Esos últimos 5 o 10 minutos Aunque si Explican la línea Que La joven Le dice De Cuando se termina La noche Va a ser bien famoso Uno Sobreentiende Para mí No era necesario Lo que duran Son 93 minutos So Entiendo por qué Añadieron Esa secuencia Al final Para llegar A esos 90 minutos A esa marca Pero para mí La película Perfecto Hubiera sido 80 minutos De película Y quizás 3 o 5 minutos Estilo documental Dándonos Información De qué pasó Con estos personajes Porque la película Empieza como un documental Y eso es lo que no entiendo Porque al final Decidieron irse Por una narrativa Tradicional Y cinemática Cuando todo era Como si estuviéramos Viendo un programa De televisión Esa parte Fue un poquito Frusturante Pero Fuera de eso Esto es Un peliculón Si te gusta el horror No te puedes perder Late Night with the Devil Disponible en Shudder Y si te gusta esta O si ya la viste Y te gustó esta Ve Ghostwatch No te vas a arrepentir Pero mientras tanto Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Late Night with the Devil Una Ve Plot Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De Sin DPR Y será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.